Continuamos nosotros ayudando a iluminar la cultura en el municipio de la Villa de Teguise. Eño Robaina es el concejal de seguridad y emergencia del municipio. Y oye, nos lo estamos pasando muy bien y sobre todo lo mejor, que estamos seguros. Y como decía hace un ratillo ya Osvaldo Petancor, alcalde de Teguise, incidente cero. ¿Por qué? Porque la seguridad y la emergencia es una cosa que prima en todos los eventos del municipio de la Villa de Teguise. Y para eso trabaja Eño Robaina con un equipo que yo, no sé, extraordinario y magnífico, me imagino, ¿no? Sí, vamos a ver, desde el Ayuntamiento de Teguise tenemos que agradecer muy mucho a la policía local de Teguise, a la Guardia Civil, a los servicios de Merlán, a Protección Civil. Y ahora mismo tenemos muy, muy garantizado la seguridad de Teguise, la presidencia de Teguise. Tenemos un hospitalito montado aquí en Teguise. Y ahora todo el mundo, la noche blanca, que todo el mundo disfruta en Teguise, podemos tener lo que es la seguridad de la emergencia muy garantizada en la Villa de Teguise. Oye, la gente se conciencia Eño, ¿por qué? Porque si mete la pata, sabe que el año que viene la cosa a lo mejor puede, ¿eh? No podemos perder. Así que de momento vamos a seis ediciones. Y por año, muchísimo más ambiente. Y hoy la gente a gusto en las terrazas, dentro, bailando, comiéndose unas tapitas, vino de la tierra. Sí, la gente está disfrutando del casco histórico de la Villa de Teguise. Entonces, esperábamos que no iba a haber mucha gente porque el tiempo era adverso, pero hemos visto que el tiempo ha bajado, el viento ha bajado. Y ahora mismo la Villa de Teguise se ha convertido en el núcleo real de Lanzarote, donde todo el mundo está en la Villa de Teguise. Y estamos muy contentos desde el Ayuntamiento, el Alcalde de Teguise y el Departamento de Cultura, el Departamento de Emergencia y Seguridad. Estamos muy contentos de que estamos viendo que la gente se está comportando muy bien. Y ahora mismo, pues, la verdad que los incidentes son cero. Oyeño, hablando de Seguridad y Emergencia, ahora mismo en la Torre de la Iglesia, la están acondicionando. Imagino yo que de cara a la festividad del Día del Carmen, lucirá otra imagen o lo dejamos ahí en el aire. Sí, vamos a ver. La Torre de la Iglesia es una torre muy antigua en lo que es la isla de Lanzarote. Y la hemos, a través del Cabildo, el Gobierno de Canaria y el Ayuntamiento de Teguise, hemos hecho una inversión de 120.000 euros y estamos intentando que para el día grande, el día grande de Teguise, esa torre esté completamente acabada y culminada para que el día 16 de julio, en la procesión de la Virgen del Carmen, esa torre esté completamente acabada y todos los vecinos de Teguise y los vecinos de Lanzarote puedan disfrutar de esa torre acabada. Pues, Eño Robaina, concejal de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de la Villa de Teguise. Eño, me voy a seguir recorriendo yo las calles del casco histórico de la Villa con mi amigo Nandi, porque la noche todavía es larga y queda muchísimo todavía que mostrarle a toda la audiencia. Sí, y aparte les digo que la gente se está comportando muy bien, veo gente de todas las edades, gente muy joven, gente de mediana edad, gente adulta. Veo que la Villa de Teguise otra vez más, la iniciativa de la noche en blanco ha sido un gran éxito desde el Ayuntamiento de Teguise. Y le digo al pueblo de la Villa que mañana a las 8 de la mañana aquí no ha pasado nada, porque el servicio de limpieza pasará a las 5 de la mañana y aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, buen trabajo que se hace también. Muchas gracias, Eño. Muchas gracias a ustedes.